esta página es excelente para usar como afiliado en su programa de referidos obtener monedas varias de una calidad ya establecidas en descripción del vídeo encontrará el link de la página que vemos en el tutorial se mostrará el último pago que se realizó el retiro definitivo de tal moneda en mi billetera personal en el celular ya que la cantidad es pequeña de pago periódico por el plan de cobro de afiliado por montos más grandes la clave privada y secreta se genera fuera de línea en pc no 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 Gracias. Gracias. Un historial de los pagos de la página se verifica con sus fechas correspondientes. Ayúdeme con micro donaciones, con tareas o marketing de afiliado referido. Ver en descripción del vídeo. Gracias.